Carta de mi cuerpo tú no goces. Inmediato, ahí en aquel pocito inmediato donde bebe mi paloma. Ay, yo me paro, yo me paro, me distrae un rato por ver la agüita que toma. Yo a ti te pondría, yo a ti te pondría y un puente pa' que pasara de tu casita mía. Ay, y un puente pa' que pasara de tu casita mía. Ese. Hay que llevar en el tembleque, hay que llevar en el tembleque, que yo no sé lo que le entra a mi cuerpo, que cuando vos quedes venía tu bebé. y un puente, y un puente. ¡Gracias!